Canela todo tejido relájate tejiendo conmigo hola amigos de canela todo tejido como están ya vamos a hacer chupi yo estoy feliz por eso me animé a hacer un proyecto con reciclaje y como halloween nos invade yo también me estoy de acuerdo a la ocasión voy a hacer muchos proyectos pero ahora en este vídeo vas a ver el paso a paso de cómo reciclamos las prendas que a veces tenemos en casa y nosotros vamos a hacer que nuestros niños disfruten sin salir de casa sin exponerse a los peligros si quieres le puedes decorar su cuarto hacer que sea un día precioso y yo te puedo ayudar si te gustan los vídeos solamente me tienes que dar like voy a hacer a rayitas así le puedes hacer una blusita preciosa si tienes una nena y ahí te va a los paso a paso esta es una chompa chiquita que también lo compré cuando tenía seis años creo y le agarró tanto cariño este es una champita listo ya que elegimos lo que vamos a reutilizar vamos a reciclar entonces vamos a cortar una pieza larga de 65 centímetros por 20 de ancho ok otra pieza que va a ser más corta que nos va a servir como el calabaza que va a medir 36 centímetros por 7 36 centímetros por 7 que es la cita que nos va a ayudar a llevar todos los caramelos que vamos a poner en la calabaza luego necesitamos una circunferencia de base y para ello nos vamos a la cocina traemos un platito hacemos una circunferencia cortamos todo el borde perfecto con esta tela yo voy a hacer los ojos la nariz y la boquita de mi calabaza a ver solamente nos queda coser vamos a coser esta circunferencia con el borde que es de 20 centímetros ya van a ver cómo lo hago bueno yo ya le corte las piezas de esta tela negra que tenía ahí de un pantaloncillo que ya no uso así que aproveche este filo este borde para sacar una boquita de mi calabaza y bueno voy a ponerme a coser no no está ingeniarse este es un triangulito a esto simplemente se me ocurrió cortarle recto curvo y ya está dos ojos iguales y vamos a pegarlo vamos a coserlo no podemos dejar huellas a los niños de que de que puedan jalar un hilo y se desarme su pobre calabaza lo ideal es tener ahí siempre material para poder coser con un nudo grande todo el bordecito no entonces hacemos puntadas así grandes para la calabacita y de esta manera aseguramos no por eso con esta aguja que es de zapatilla que me vino en un estuche lo estoy cosiendo así puntadas grandes saben que lo bonito de todo es que nuestros niños van a sentirse más felices de tener una calabaza diferente ven que nosotros también vamos a festejar con ellos lo que es halloween la ilusión de ponerse un disfraz de pedir golosinas pero la verdad que eso yo no estoy muy de acuerdo por eso yo prefiero hacer esta calabaza llenarla de caramelos y entregársela a nuestros queridísimos pequeñines entonces ya no tienen que salir a buscar golosinas pero si tiene su calabaza ves son puntadas así grandes que yo las quiero dar para asegurar la boquita los ojos y la nariz me gusta como va quedando bien ahora lo que tengo que hacer es coser los costados uno mis piezas con la misma puntada que usé en el ojo en el ojo en la boca en la nariz no las mismas puntadas los costados y la base ahora también puse una sola asa es aquí y todas con el mismo tempos un pespunte aguja con lana suficiente y entonces que me queda cerrarla en medio punto todo el borde para que no se me escape nada de cierro en medio punto y ya está lista mi calabaza miren qué bonita está y ahora me toca llenarla de caramelos galletas chocolate es todo lo que yo quiero que les parece y